la clave del éxito en los negocios es detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero muy buenas noches familia muy buenas noches feliz fin de semana cómo están cómo están los leo en el chat saludos desde Bucaramanga Colombia para todos los líderes y toda la gente que se está conectando en este momento qué alegría qué alegría qué alegría estar acá qué honor compartir este espacio de información de algo diferente que estás a punto de escuchar en este momento les pedimos disculpas por un poquitico la demora tuvimos un problema pero ya estamos acá activos y bueno quiero que me comenten en el chat de uno a diez qué tal me escuchan cómo está el audio cómo está el sonido porque necesitamos estar diez de diez para recibir esta información genial genial qué alegría qué alegría y bueno para las personas que no me conocen mi nombre es Camilo Bernal desde la ciudad de Bucaramanga Colombia treinta y dos años de edad y ya seis años emprendiendo emprendiendo porque me di cuenta de algo muy importante y es que el mundo no está cambiando el mundo ya cambió familia el mundo ya cambió y quiero que le agradezcas a esa persona que te invitó esta noche a escuchar algo diferente porque esto que vas a escuchar te lo aseguro que va a marcar un antes y un después en tu vida financiera y en muchos aspectos de tu vida quiero que también me comentes por ese chat desde qué parte del mundo te estás conectando desde dónde me estás escuchando desde qué parte lo leo familia desde desde Perú Guadalajara México Barranca Bermeja acá Colombia genial tenemos más de cuatrocientas cincuenta personas desde Honduras Tijuana México Ecuador Colombia Medellín Paisas Costa Rica Saltillo México ahora me dicen se ve muy joven parece veinticinco gracias desde Perú desde Quito qué bonito qué bonito que hoy en día podemos conectarnos desde cualquier parte del mundo tan solo con un dispositivo con internet y escuchar información impresionante y te cuento que yo hace seis años estuve ahí donde estás tú a punto de escuchar algo que literalmente estaba buscando para poder tener unos resultados diferentes y eso lo dice una frase muy famosa la locura más grande del ser humano es pretender tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo y esta noche vas a escuchar una información valga la redundancia que te aseguro que va a cambiar tus resultados así que estos próximos 15 minutos quiero que pongas mucha atención que te enfoques en esta información que dejes a un lado lo que estás haciendo y que le prestes mucha atención a lo que vas a oír porque te aseguro que mis seis años de experiencia como empresario digital jamás había escuchado algo como esto y la persona que les voy a presentar a continuación es una persona de mi más profunda admiración una persona que también lleva más de seis años en esta industria un joven también que ha ganado millones ha viajado por el mundo ha tenido equipos de miles y miles de personas y ojo no solamente por eso porque es una persona ética es una persona con una energía impresionante ya lo van a conocer una persona coherente con resultados impresionantes desde Lima Perú quiero que por favor esta noche hoy viernes me ayuden a recibir por un cinco en el chat un cinco en el chat a nuestro líder desde Lima Perú Javier Vergara líder qué honor trabajar contigo hombro a hombro súper bienvenido mi hermano la sala es tuya qué emoción más de quinientas personas en este momento bienvenido 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 a esta sala qué honor mi hermano hola 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 cómo están todos qué gusto de verdad qué honor tremendo Cristian mi hermano un saludo hasta Colombia papá qué alegría qué honor realmente ser invitados por parte del corporativo para poder dar la presentación el día de hoy me honra realmente con esta invitación muchas gracias Cristian por la preante sala y el día de hoy definitivamente si tú te has tomado el tiempo que hay para estar en esta reunión déjame decirte que voy a dar el cien por ciento de mí para que puedas llevarte una información de valor escúchame bien podría impactar de una manera ok de una manera realmente importante en tu economía ok entonces permíteme saludarte el día de hoy mi nombre es Javier Vergara llevo ya más de seis años en todo lo que es el mundo del emprendimiento el mundo de las inversiones digitales y realmente quedé fascinado enamorado de lo que es esto y sabes por qué porque al margen que escúchame bien al margen del dinero que tú puedas ganar que sea mucho poco lo más importante es el tiempo libre realmente eso es algo que para mí no tiene precio hoy en día soy padre a mis 31 años de edad tengo un bebé hermoso de un año y lo más valioso para mí sabes que ha sido que estoy día a día con él viéndolo crecer y no me estoy perdiendo absolutamente nada ni de su primer paso ni de su primer gateo ni nada porque puedo tener el tiempo para disfrutar con él y esa es la razón por la cual yo invito o sea te invito el día de hoy que puedas abrir tu mente puedas construir un ingreso recording in progress destruir un ingreso que te permita por sobre todo tener tiempo libre ok no vamos a hablar aquí de grandes cantidades ni mucho menos porque eso se puede lograr ok con perseverancia con trabajo pero lo más importante es que te permitas tú construir tiempo libre señores entonces sin más voy a comenzar brindando información van a ser 20 30 minutos de información poderosa que esperamos ok tú puedas anotar queremos que olfatees la visión de lo que se viene en los próximos meses con la compañía más disruptiva ok una compañía disruptiva que está poniendo una oportunidad y escúchame bien esta parte una oportunidad que hoy tú sin importar tu economía ok sin importar cómo estés económicamente vas a poder tener una oportunidad real para generar ingresos como nunca antes se había dado llevo seis años y nunca vi algo así comenzamos señores voy a comenzar compartiendo pantalla prepárate porque realmente me emociona el poder compartir oportunidad real como esta así que vamos a comenzar me encanta siempre recomendar a todas las personas que están desde el celular que pone el celular de manera horizontal así como lo estoy poniendo yo ahora para que puedas aprovechar la lámina para que la puedas ver ok en todo su esplendor y puedas entender de qué se trata esto muy bien comenzamos entonces señores y estás listo déjame saber ponme ahí un número cinco en el chat para saber que estás listo que se escucha bien y que se ve bien también ok entonces déjame saber ahí en el chat a ver excelente con el número cinco déjame saber ya somos más de quinientas cuarenta personas increíble realmente todo lo que se viene en los próximos meses muy bien vamos a comenzar entonces a ver muy bien ahora sí me confirman en el chat disculpen realmente los inconvenientes suele pasar estamos en vivo y en directo señores muy bien ahora sí comenzamos entonces con la presentación toma lápiz y papel para poder anotar todo lo que vamos a hablar el día de hoy señores muy bien comenzamos entonces expert moment ok bienvenido al futuro señores y vamos a hablar el día de hoy de una oportunidad ok que te va a permitir a ti en primer lugar poder generar ingresos de una manera como nunca antes se había visto pero por sobre todo en donde tú y escúchame bien esta parte en donde tú tendrás el control total de tu dinero ok en todo momento tú serás el único que te dará que tendrá el control sobre su capital ok entonces vamos a comenzar diciendo que no es expert moment ok expert moment no es una empresa de inversiones así que quédate tranquilo porque aquí nadie te va a pedir tu dinero expert moment no te va a ofrecer ganancias fijas ok expert moment no te va a pedir el dinero para gestionarlo ok sino que el dinero estará en tu poder y cómo es que vamos a generar ingresos entonces gracias a un software ok gracias a un software inteligente que expert moment desarrolló en donde tú vas a poder totalmente automatizado hacer trading como lo hacen los profesionales y ganar de los mercados financieros ok sin importar si tienes mucha o no tienes nada de experiencia en este tipo de negocios en este tipo de inversiones señores ok muy bien continuamos entonces lo más importante y esto es algo que yo hablaba en un inicio es si tú ok estás trabajando que esto es bueno ok y estás generando ingresos pero también es cierto que tú tienes que consumir tu tiempo para poder generar esos ingresos y una manera inteligente de generar también ingresos es poniendo tu dinero a trabajar poniendo tu dinero a trabajar eso es muy importante y ahora yo sé que después de lo que pasó el año ok el año pasado el ante año pasado también y es que la pandemia señores nos hizo reflexionar a muchos yo creo que muchos después de eso se dieron cuenta que es mejor tener varias fuentes de ingresos mucha gente que tenía su empleo yo no sé si ese es tu caso pero mucha gente que tenía su empleo ya no podía laborar muchos fueron despedidos imagínate mucha gente que tenía sus negocios se vieron cerrados aquí en mi país en Perú estuvimos casi cuatro o cinco meses con todos los locales cerrados nadie podía salir de casa imagínate cómo generas ingresos sin embargo si tú tienes tu dinero trabajando ok tú vas a poder seguir percibiendo ingresos y eso es importante que tú el día de hoy puedas entender y te puedas llevar esa información ahora bien tú me puedes decir Javier todo muy bonito todo suena muy bien pero en qué trabajamos o en qué pongo a trabajar mi dinero bueno veamos algunas opciones qué opciones tenemos para poner a trabajar nuestro dinero la primera ok la primera es la banca tradicional la banca tradicional señores ok tú pones un dinero allí y si tú pones una especie de contrato con el banco puede ser que empieces a generar dividendos regalías que el banco te va a poner o que te va a entregar cierto te va a generar ahora yo no sé en tu país veo que aquí hay mucha gente de diversos lugares de Colombia de México de Chile Argentina estamos de todo Latinoamérica y algunas personas tal vez desde Europa que nos están acompañando pero yo no sé en tu país pero aquí en mi país ok si yo pongo un contrato a plazo fijo en donde yo no puedo tocar mi dinero por todo un año el banco me da la grandiosa suma de un 3% anual o sea imagínate quiere decir que si yo pongo mil dólares después de un año voy a tener la grandiosa suma de ok me voy a ganar un 3% estaríamos hablando 30 dólares anuales o sea imagínate y la inflación en mi país es arriba del 5.5% quiere decir que en vez de ganar dinero he perdido dinero entonces no es una manera inteligente de poner a trabajar el dinero otra forma los negocios tradicionales una muy buena opción sin embargo conlleva muchísima responsabilidad y actualmente en pleno siglo 21 un altísimo riesgo necesitas mucho capital para iniciar un negocio tradicional ok y estamos viendo opciones familia el día de hoy necesitas primero mucho capital para iniciar un negocio tradicional segundo en un mundo en donde tú lo que menos tienes es la seguridad de que si mañana no te vuelven a encerrar creo que ya estamos en la cuarta ola la quinta ola mira yo ya perdí cuántas olas han llegado y seguirán llegando y aquí en mi país ya volvieron los toques de queda las cuarentenas y todo ello y la gente está de miedo porque pueden volver a cerrar los locales y imagínate imagínate que tú inicias ahora con un en un negocio que tú tengas que poner no sé 10 mil dólares para que puedas arrancar un negocio tradicional y que de aquí en unos meses te cierren el negocio porque todo el mundo entró en cuarentena eso realmente son riesgos señores riesgos porque es importante entender que en el mundo de los negocios hay riesgos si tú no estás dispuesto a hacerle frente a esos riesgos entonces el mundo de los negocios no es para ti y tal vez el empleo es el mejor lugar y discúlpame tal vez si estoy siendo muy directo ok muy bien entonces continuamos ok continuamos que más empresas de inversiones las famosas empresas de inversiones seguramente muchos aquí ok han pasado o han tenido experiencias con estas famosas empresas de inversiones y mira no voy a hablar mal de ninguna sencillamente allá afuera hay muchísimas pseudo compañías que han hecho mucho daño a la gente y no estoy hablando de todas tal vez escúchame bien tal vez haya algunas que si sean serias yo no lo sé son muy contadas tal vez pero la gran mayoría simplemente una vez que reciben el dinero de la gente porque ellos te reciben y te hacen promesas muy hermosas la gran mayoría no digo que son todas pero muchas de ellas una vez que tienen tu dinero pues sencillamente tú tienes como se dice que rogar pues porque la empresa no se vaya cierto porque si se va el dinero quien lo tenía ellos y si se van pues se van con todo tu dinero porque te digo esto porque ahora tienes una cuarta opción ok ahora tienes una cuarta opción ok empresa es cierto son las famosas plataformas verdad oye no y esta plataforma que me paga tanto que me ofrece tanto voy a darle mi dinero a ver cómo me va y un día te vas a ver y qué crees ya no hay empresa se fue cierto y eso pasa porque tú le diste el dinero a ellos bueno y entonces que es expert moment expert moment es la primera empresa ok que descentralizó totalmente la forma en cómo tú y yo podemos estar ganando dinero pero en donde lo más importante es que aquí tú no le vas a dar tu dinero a la empresa ok expert moment no va a tener tu dinero entonces tú puedes tener hoy la tranquilidad y disculpa que lo plantea así pero si expert moment mañana se va tú no te vas a preocupar y no estoy diciendo que se vaya a ir por el contrario vas a querer que se quede pero si eso pasara tú vas a seguir durmiendo tranquilo porque tu dinero no lo tiene entonces qué es lo que hace expert moment javier creo que hasta aquí está quedando claro ok lo que estoy explicando y vamos a ver entonces por qué decimos que extra moment no tiene tu dinero y esto es algo que para mí como inversionista me encantó realmente y sabes por qué porque lo que hace expert moment es ofrecerte un software inteligente que te va a permitir ganar dinero y tú vas a poder conectar este software que la compañía te va a entregar con cualquier broker regulado que tú elijas ok ahora bien para aquellas personas que por primera vez están escuchando esto ok porque hay mucha gente nueva y yo me estoy diciendo sobre todo para aquellas personas que por primera vez están escuchando sobre esto vamos a explicarte en términos muy sencillos que es un broker un broker ok es una institución financiera y para ponerlo en términos prácticos es como un banco como un banco no es un banco pero es como un banco un banco en línea un banco internacional en donde tú vas a poder crear una especie de cuenta de ahorro como tal vez la cuenta de ahorro que tienes en el banco de tu país y tú vas a poder depositar un dinero allí ok esa cuenta es tuya es una cuenta personal a tu nombre en donde tú eres el único que puede depositar dinero y eres el único que puede retirar dinero porque vuelvo y repito es una cuenta tuya ok brokers hay cientos allá afuera señores algunos con más regulaciones que otros es importante verificar las regulaciones de ellos para que tú tengas la plena seguridad que tu dinero estará en términos de que esté allí de manera segura ok y aquí yo te estoy presentando sólo algunos ejemplos escúchenme bien sólo algunos ejemplos algunos me dicen para los que están familiarizados con respecto al mundo cripto me están escribiendo al interno es como vainas bueno es lo mismo en realidad ok en el mundo cripto a los brokers se les llama exchange como vainas ok como huobi como muchas otras cierto que allí tú tienes el control de tu dinero bueno te cuento que los brokers son exactamente lo mismo ok son exactamente lo mismo sólo que en el mundo cripto se les llama exchange y en el mundo tradicional en el mundo fiat se les llama brokers ok listo te estoy mostrando en pantalla te estoy mostrando en pantalla algunos son ejemplos no quiere decir que tú tienes que elegirlos son simplemente ejemplos por ejemplo derif que es uno de los brokers más antiguo imagínate estar desde el 99 tiene más de 23 años señores 23 años funcionando lo mismo que binary miren cuántos clientes más de juntos hacen más de 3 millones de clientes registrados el bloque xm también desde el 2009 un broker también registrado hay q option uno de los más conocidos también y hay muchos otros que tú puedes elegir si tú ya haces este tipo de inversiones tú puedes elegir el broker de tu preferencia la compañía no te obliga a trabajar con uno en particular dentro del equipo te podemos recomendar algunos si es que eres nuevo ok entonces claro esta parte en dónde estará tu dinero en el broker que es el broker una especie de banco virtual quien tendrá el control del dinero pero entonces tú puedes retirar y tú puedes depositar cuando lo puedes hacer cuando tú quieras en el momento que tú quieras y a la hora que tú quieras y la cantidad que tú quieras ok entonces espero que esta parte esté quedando claro y mira que me estoy esforzando porque sea así ok continuamos entonces javier y entonces qué es lo que va a hacer expert moment bueno te muestro aquí la manera sencilla de cómo esto funciona paso número uno y vuelvo a repetir esto es sólo un ejemplo no quiere decir que tengas que tener una cuenta en deriva sólo es un ejemplo paso número uno aperturas tu cuenta de ahorro por decirlo así en el broker de tu preferencia ok paso número uno aperturas tu cuenta en el broker de tu preferencia paso número dos adquieres el software el software inteligente de expert moments adquieres el software simplemente el servicio ok y sabes que quiero decirte algo más porque esto realmente te vas a aprender expert moment está tan seguro pero tan seguro del servicio financiero que te está ofreciendo que te deja probar su software ok su licencia completamente gratis así como lo escuchas tú puedes probar el servicio financiero que te va a entregar expert moments totalmente gratis mira eso lo convierte en la única compañía que yo conozco la única compañía del mundo que yo conozco que te dice prueba lo primero págalo después ok estamos quedando claros en eso mira yo te hago un ejemplo una comparativa muy sencilla imagínate que tú vas al concesionario ok y tienes al frente el vehículo de tus sueños el que más te gusta y lo tienes allí lo estás viendo y luego viene el dueño del concesionario y te dice sabes que javier sabes que víctor sabes que pepe sabes que maría mira acá tienes las llaves de este carro ok tómalo y llévatelo gratis pruébalo úsalo paseate en él recorre las calles vete de viaje disfrútalo siéntelo ok y después de que lo has probado si te gusta pues regresas y entonces hablamos para que lo compres y si no te gusta me lo devuelves o sea yo te hago una pregunta aquí con todas esas ventajas y facilidades te rehusarías a probar el servicio oye es gratis no te están pidiendo dinero para que lo pruebes puedes probarlo gratis sabes cuánta gente está buscando una oportunidad allá afuera expert moment se convierte en una oportunidad real porque no te pide dinero para que tú puedas comenzar a probar su servicio la compañía está tan segura que creó una licencia y ahora escúchame esta parte porque no es una promoción no es algo que oye mañana se acaba y uy qué pena no me pude registrar no señores la empresa creó esta licencia vitalicia quiere decir que tú sin la necesidad de pagar un solo dólar vas a poder estar generando dinero díganme si eso no representa una oportunidad real para este 2021 qué es lo que tienes que perder nada nada es gratis ok muy bien continuamos entonces paso número dos adquieres la licencia ok de expert moment paso número tres lo vas a conectar con quien crees con los master traders ok traders que hoy por hoy están en los primeros están dentro del ranking 30 a nivel mundial ok y que trabajan para la compañía la compañía te va a permitir a través de su software copiar la operativa que los master traders están gestionando los traders operan en las cuentas de expert moments y tu dinero en tu cuenta copia en automático toda la operativa en donde cada dólar ganado estará directamente en tu cuenta tú no tienes que retirar nada de ningún lugar porque ya cada dólar ganado está en tu cuenta ok obviamente tú ya puedes retirarlo después a tu cuenta personal de tu banco o en tu exchange en tu wallet con criptomonedas como tú desees señores eso es una oportunidad real buenísimo bueno vamos entonces aquí claro esta parte vamos a continuar para que sepas tú y hablábamos un poco acerca de la efectividad mira yo te voy a dar un consejo en el mundo de las inversiones ok en el mundo de las inversiones nadie absolutamente nadie te puede garantizar un resultado constante ok aquella persona que te diga oye aquí vas a ganar un no sé un 3% diario un 5% diario un 1% sencillamente te está mintiendo porque nadie te puede garantizar en un mercado tan volátil ok tan variable tan cambiante como son los mercados financieros un resultado constante sin embargo si podemos hablar de un promedio basado en los resultados anteriores ok basado en resultados anteriores de la operativa que se venía llevando javier y eso me puede asegurar resultados futuros no tampoco te estoy siendo bien sincero sin embargo en base a una correcta gestión del riesgo podemos ver los resultados promedios y aquí en expert moment oscilamos ok oscilan los resultados entre el 1 el 2 al 5% diario mira que un día estés ganando el 1% hoy eso es buenísimo si hablábamos de que los bancos te pagan el 3% anual y que tú te hagas un 1% al día eso es una oportunidad realmente buena ok entonces que un día puedes ganar más que un 5% mira yo venía aprobando la licencia y en un día se me generó un 13% y yo me quedé realmente sorprendido eso está buenísimo javier eso es siempre no señores no es siempre que podemos ganar más que eso sí claro podemos ganar más que eso javier podemos ganar menos que eso sí claro podemos ganar menos que eso también son resultados reales señores mira yo prefiero saber qué es lo que está pasando con mi dinero porque aquí tú vas a saber ojo a aquí tú vas a saber qué es lo que se hace con cada dólar que está en tu cuenta tú vas a ver en tiempo real cada dólar cómo se está invirtiendo en qué mercado se está invirtiendo con qué par de divisas con qué índices si es en metales en euros en dólares cómo se está invirtiendo cada dólar de tu cuenta nadie te va a engañar porque tú lo estás viendo en tiempo real y tú vas a saber si esa operativa se ganó se empató o se perdió que javier se puede perder señores estamos en mercados reales pero mira no le tengas miedo al a la pérdida porque en las inversiones también hay pérdidas pero lo importante es que con una correcta gestión de riesgo los resultados finales van a ser en positivo ok señores esto es así yo creo que para una oportunidad tan grande como esta probarlo de gratis con un pequeño capital por eso te invitamos en primer lugar a que lo pruebes ok pruébalo pruébalo primero no tienes nada que perder estamos de acuerdo listo entonces señores espero que esté quedando claro esta parte y tengas la plena confianza de comenzar probando el servicio muy bien vamos a continuar cómo entonces puedo comenzar cómo comienzo tres sencillos pasos primero paso número uno ok y esto debes hacerlo ahora mismo o sea terminando el zoom ponte en contacto con la persona que te invitó y comienza de una vez el primer paso vas a crear tu cuenta en expert moment ok pídele el link a la persona que te invitó y créate tu cuenta es muy sencillo pones tus datos tu nombre pones tu correo eliges el país en donde está una contraseña un nombre de usuario y listo no te toma ni dos minutos ya te registraste y luego vas a adquirir la licencia vuelvo y repito la licencia puede ser la gratuita es más te recomendamos que comiences con la gratuita prueba el servicio no tienes nada que perder ok y el tercero abres tu paso en el broker en el broker y listo depositas la cantidad que tú desees puedes iniciar desde 100 dólares ahora esos 100 dólares no se los estás dando a la compañía un día un amigo me dijo ah pero no te piden dinero para iniciar claro el software es gratis pero esos 100 dólares es un dinero es tu dinero es el dinero que estás poniendo para que trabaje no imagínate sería la empresa perfecta si aparte del software gratis te da el dinero también para invertirlo eso esos señores no eso no ocurre o que o sea sean serios ok vas a poner un dinero allí y ese es tu dinero puedes iniciar de 100 dólares mira si mañana no te gusta pues los retiras porque esos 100 dólares son tuyos expert moment no tiene acceso a ese dinero si está quedando súper claro creo yo no muy bien continuamos entonces cuáles son entonces los costos de las licencias cuáles son los costos de las licencias primero que vas a tener de todo tipo y no te asustes por los precios porque mira hay licencias accesibles para todos los gustos lo primero que te invito una vez más comienza con la gratis no te hagas problema inicia con la gratis y luego puedes acceder a la siguiente 50 dólares señores si tú tienes temor de iniciar con una licencia de 50 dólares para probar un servicio que en primer lugar lo estás probando gratis entonces sencillamente no sé o sea más barato ya imposible pero sabes que es lo mejor de esto es que todas las licencias son vitalicias no tienes que renovar la semanal mensual ni mucho menos anual una vez que quieres una licencia ya es tuya de por vida y si luego quieres aumentar a una licencia mayor únicamente deberás pagar la diferencia si es tan sencillo como eso si tú iniciaste con la gratuita y después de una semana después de un mes después de dos meses te cansas y dices ahora si tiene una licencia pagada pues listo comienza con la de 50 con todo el dinero que has ganado es una de 50 ok es un regalo y si quieres saltar a la de 200 pues sólo abona 150 dólares y ya estás en la de 200 es que nada se pierde aquí ahora me preguntan al interno oye y entonces javier cuál es la diferencia de entre todas las licencias porque si hay una licencia gratis o hay licencias de diversos precios cuál es yo te voy a explicar vamos a ello ok ponme mucha atención ponme mucha atención para que tú sepas cuál es la diferencia entre una u otra licencia primero la licencia gratuita te va a permitir a ti probar porque a ti lo que te interesa es probar la efectividad qué tan buenos son expert moment entonces la licencia gratuita te va a permitir a ti aperturar tu cuenta desde un mínimo de 100 dólares ok y te va a empezar a generar beneficios diarios pero esta licencia gratuita tiene un tope de 150 dólares quiere decir que si tu cuenta tu cuenta que esa cuenta de ahorro que te abriste en el broker tiene más de 150 dólares pues ya la licencia no te va a funcionar quiere decir que se va a quedar paralizada ya no va a operar porque el límite de dinero que puedes tener en esa cuenta son 150 dólares oye javier pero qué pasa si yo retiro 50 y dejo solo 100 pues qué crees puedes seguirla usando o sea vas a tener 100 dólares tu cuenta crece a 150 retiras 50 deja 100 y lo vuelves a llenar a 50 y retira 50 y deja 100 y así puedes pasarte la vida con esa licencia gratuita dime si te entiendas esta parte también ok es importante que te entiendas esta parte expert moment lo que hace contigo es un trato comercial y expert moment dice lo siguiente mira yo como empresa te estoy dando la licencia yo como empresa estoy poniendo los traders yo como empresa estoy poniendo todo el know-how que tú necesitas para ganar dinero en los mercados financieros de manera profesional y tú como mi socio estratégico como inversionista estás poniendo el dinero entonces qué crees es justo que las ganancias vayamos a medias dime tú no crees que eso es justo ellos ponen todo el soporte y tú estás poniendo el dinero si la empresa te hizo ganar 50 dólares entonces las ganancias se dividen mitad y mitad 25 dólares para ti y los otros 25 tú tendrías que enviárselo a la empresa ahora esto es importante y sabes por qué porque aquí se comprueba que efectivamente expert moment no tiene acceso a tu dinero y sabes por qué porque tú vas a usar el servicio toda la semana y al finalizar la semana ok tú sabrás cuánto es lo que has ganado en tu cuenta y de todo lo que has ganado tendrás que darle la mitad a expert moment tú escúchame bien tú tienes que darle la mitad a expert moment expert moment no puede venir y decirte oye pepe ganaste 100 dólares ven meto la mano a tu cuenta tu dinero y te saco los 50 no puede expert moment no puede tocar tu fondo tú tienes que retirar ese dinero y enviárselo oye expert moment mira acá está la mitad de la ganancia que te corresponde ojo de la ganancia tu capital ese no se toca ok tu capital ese no se toca ese es tuyo eso nadie te lo puede tocar sólo la ganancia tendrás que sacar y entregarle a la empresa estamos claros entonces yo creo que es súper justo mira el único y escúchame bien y disculpa que lo diga así el único que podría robarle aquí a la empresa eres tú porque imagínate que la empresa te hace ganar toda la semana y al finalizar la semana tú tienes que pagarle y que crees pues no se te antoja le dices no no te voy a pagar ya no quiero podría pasar podría pasar obviamente no es inteligente hacer eso porque lo que va a hacer expert moment es sencillamente cortarte el servicio quiere decir que la siguiente semana pues ya no vas a empezar a generar exacto rocío como lo mencionas en el chat buenísimo claro está bueno es que es como el servicio de luz la empresa de luz en tu país te da el servicio todo un mes cierto y qué pasa al finalizar el mes pues tú vas y pagas por el consumo de luz que tuviste qué pasa si no le pagas la luz te cortan cierto lo mismo pasa aquí señores tú aquí tienes que pagar el servicio que expert moment está dando señores yo creo que más transparencia imposible ok si tú y voy a ser bien directo si tú después de tener un servicio el cual puedes comenzar a probar mira nadie te está diciendo oye vende la casa y mételo aquí están diciendo prueba si tú tienes miedo probar un servicio gratis en donde desde apenas 100 dólares puedes comenzar a probar un servicio el mundo de las inversiones definitivamente no es para ok pero si tú ya te cansaste y te diste cuenta que ya fuera las oportunidades son mucho más riesgosas entonces ven que aquí hay una oportunidad que de a gratis tú puedes comenzar a hacer un negocio real de eso estamos hablando señores aquí es una oportunidad real la licencia siguiente de 50 dólares te permite tener una capacidad dentro de tu cuenta de hasta 250 mira pone 100 ganas hasta 250 retiras 150 y dejas solo 100 vuelves a llenarlo hasta 250 retiras y así vas solo con la licencia de 50 luego puedes adquirir la licencia de 100 la licencia de 200 conforme tu cuenta vaya creciendo tu licencia también puede ir aumentando pero no necesitas iniciar con una licencia muy grande qué garantías te da la empresa bueno qué garantías te da la empresa la garantía de que la empresa vive del servicio financiero o sea de la licencia que tú estás comprando nadie que no esté seguro del servicio que te va a dar te ofrecería aprobar una licencia gratis ok sin embargo señores es necesario que tú entiendas que estos son mercados financieros ok es importante tener claro eso mira el otro día un amigo me decía javier pero yo necesito que tú me digas o que tú me asegures que tú me des la garantía y yo le decía mira hermano sabes que con todo respeto coge esos 100 dólares bueno porque son ni siquiera alcanza pero ve con ese dinero y mejor cómprate un televisor sabes por qué porque con el televisión tú te compras un televisor en una tienda si la tienda te da un año de garantía ok ahora si tú quieres más pues cómprate una refrigeradora eso si tiene tres años de garantía ok entonces estos son mercados reales señores aquí el dinero lo tienes en tu cuenta las operaciones son reales y estamos en el mercado real muy bien continuamos allí tienes las otras licencias tú ya puedes verificar cada una de estas cosas no me quiero explayar más simplemente quiero concluir con esta parte y espero que haya quedado claro hoy en día tenemos también la oportunidad de posicionar esta empresa y darla a conocer ok mira yo te voy a decir algo si tú empiezas a probar un servicio que para empezar no te costó nada empiezas a ver que esto es real que funciona que realmente estás ganando yo te hago una pregunta no crees que sería justo que más personas lo conozca el sistema va a empezar a recomendar esto solo cuántas veces has recomendado algo has recomendado un restaurante has recomendado una película has recomendado un lugar un hotel ok porque te ha gustado pero primero fuiste y lo probaste cierto entonces yo te invito a que dejes los miedos atrás y comiences probando esto señoras 100 dólares es algo que te gastas a veces en cualquier vanidad cierto el celular que usas es más caro que eso y nadie te garantiza que mañana no te lo robe entonces hay que ser un poco coherentes con eso ok y después de probarlo si te gusta yo solo te digo puedes cambiar la vida de otra persona si das a conocer sobre esta compañía es obligatorio invitar personas no no tiene nada que ver ya creo que te demostramos que aquí el dinero que vas a estar ganando sale de las inversiones en los mercados sin embargo si tú empiezas a invitar a otros déjame decirte que recuerdas lo que mencionábamos aquí todas estas ganancias o todos estos pagos semanales que tú vas a compartir con expert moment ok todo este porcentaje de dinero que estás pagando con la empresa mira sabes que la compañía no se queda con nada de eso sino que todo esa ese porcentaje lo está repartiendo a todas las personas que decidimos recomendar esto y tú puedes beneficiarte de ello si tú puedes beneficiarte de todo ese porcentaje que la gente está pagando por un servicio que les está haciendo ganar dinero ok entonces quiero que quede claro eso mira hay mucha información aquí yo no vengo a sorprenderte o a querer impresionarte con los números que tú podrías ganar por el plan de compensación aquí que sale de las ganancias aquí nadie toque el capital señores ok para que vaya quedando claro entonces te puedo sorprender mucho realmente a mí me impactó llevo seis años en industria nunca vi un plan de referidos tan potente en donde con tan solo un pequeño equipo de 30 personas tú puedes estar facturando por encima de los dos mil dos mil quinientos tres mil dólares mensuales ok y eso puede seguir incrementar de las ganancias señores espero yo no te quiero cargar más con ese tipo de información hay mucha información mi intención era que pruebes y que veas que hay una oportunidad real para ti que este dos mil veintidós está trayendo y está poniendo en tus manos la pregunta ahora es estás listo para tomarla porque si después de que alguien te dijo que tienes en tus manos una oportunidad gratis y no la tomas pues sencillamente ya no sé qué más tendría que pasar ok yo creo que que esto era para muchos amigos me decían a veces javier yo quiero emprender en lo que tú haces pero las inversiones demandan mucho capital y a veces yo no tengo y ahora tienes una oportunidad que puedes iniciar día gratis y día gratis puedes comenzar a estar ganando dinero ok entonces eso es expert moment señores te unes no solo ok a una empresa con un software y a ganar dinero sino que te unes a un equipo personas preocupadas porque todos aprendamos entrenamientos capacitaciones mentorías para que tú puedas convertirte en una empresa en una persona preparada para este tipo de mercados ok te invitamos a que puedas formar parte de este equipo y que sobre todo puedas tú también disfrutar de los reconocimientos que es consecuencia de comenzar probando el servicio y recomendándolo a otros señores es una oportunidad real este dos mil veintidós comenzamos recargadísimo recargadísimo no sabes mira cada uno de los premios bonos que van a ver aquí pero yo creo que la persona que te invitó es la más adecuada para compartirte toda esta información no olvides pídele tu link regístrate de una vez gratis y sencillamente si tomas esa decisión te vemos en la siguiente presentación para que tú puedas seguir escuchando informándote y aprendiendo más acerca de los mercados financieros y cómo hacer que tu dinero sea el que esté trabajando por ti un fuerte abrazo y solamente déjame darte la bienvenida a lo que es expert moment la próxima compañía que impactará en la vida de muchísimas personas ok pídele más información a la persona que te invitó y nos vemos en la siguiente presentación chau chau familia chau 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 ch